¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? Bueno, esto es Chapatmalal. A 450 kilómetros aproximados de Buenos Aires está esta zona hermosísima, super tranqui. No hay mucha gente. Tiene estos acantilados que están buenísimos, que suelen re lindos en el mar azul. Ahí estamos comiendo un rato, haciendo un picnic en ese lugar privilegiado, en un living privado solo para nosotros, a la luz del sol, con el ruido de las olas pegando en las piedras. La verdad que no tiene precio. Se la pasa muy, muy lindo. Es muy cerca de Buenos Aires. En 4 horitas, 5 horitas, como mucho, ya estás ahí. Se caracteriza por estos acantilados que tiene, ¿no? Todo a lo largo. Más o menos está entre Miramar y Mar del Plata. Hay un montón de barrios, uno atrás del otro, re lindos, re tranquilos, con las casas muy separadas. 3, 4 casas por cada 100 metros, muy poquitas. No hay comercios, no hay edificaciones. Y si tenés ganas de salir un poco a 15 minutos, tenés Mar del Plata, que tiene de todo. Súper lindo. Hay muchos pájaros diferentes. Nosotros tuvimos la suerte de ver ballenas, de ver de cine. Es muy, muy, muy lindo. ¡Suscríbete al ancho! ¡Suscríbete al ancho! ¡Suscríbete al ancho! Música El agua bien azul como se puede ver ahí y aquellos splashes que se ven muy chiquititos sobre el borde del mar era una ballena que andaba por ahí sacando la cola y saltando. Con el drone no se ve bien por la distancia pero en persona se veía mucho mejor, es que es eso de sacarle fotos a la luna, se ve siempre chiquitito, pero la verdad que se veía bien, se veía la forma de la cola de la ballena, no es usual de todos modos pero vimos esta ballena nosotros tuvimos suerte, por ahí atrás alquilamos una de esas casas con vista al mar así que nos dábamos el gusto de despertarnos y de estar mirando el mar, la verdad que es económico, el precio no es demasiado costoso porque no creo que haya mucha demanda, es muy muy para gente que le gusta estar tranquila totalmente, disfrutando de la naturaleza. Esto está filmado frente al barrio que se llama el marquesado, después voy a subir más vídeos porque tengo cosas lindas, pero hay pueblitos muy lindos, muy surferos, muy onda surf, muchos chicos con sus tablas de surf, ahí hay lindas olas, hay que saber, hay que saber surfear bien porque hay olas bastante grandes, hay zonas donde hay piedras y zonas donde hay playas, pero mucha onda surf, la verdad es muy muy lindos. Bueno gente, muchas gracias por mirar el vídeo, espero que les haya gustado, si les gustaron suscríbanse y suscríbanse y ponen la campanita para que nos avise cuando subo más, voy a subir más vídeos de chapa, gracias. 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 Gracias.